Analicemos, porque es un tema bastante contradictorio el de los hologramas. A ver, primero, algunos celebran la posibilidad de seguir disfrutando de grandes artistas post-mortem y que ahora la tecnología, que por supuesto avanza a pasos agigantados, genere la posibilidad de tenerlos de igual manera arriba de un escenario. Este es el caso, Gaby, de Whitney Houston, ¿no? Que sabemos, en el año 2012 falleció. Bueno, fue la pionera en realidad, ¿no? Exactamente, la familia. Ahí la vemos. Ahí vemos lo que fue este show, porque esto sucedió en Inglaterra, en Liverpool. Y acá la vemos a la Whitney Houston holograma, ¿no? Y acá viene la otra parte, que es un poco impactante y chocante, me parece también, la crudeza con que han llevado adelante la recreación de Whitney Houston. La voz, la presencia escénica es tante, diría, Gaby. Pero hay algo que todavía, no sé, es una cuestión de piel, ¿no? Que todavía no deja de completar un show con realismo, me parece. Sí, no, porque deja, más allá de que no es natural, es como que queda medio robotizado, ¿no? Los movimientos. Bueno, lo que vos decís es algo que subrayaron y que criticaron muchos periodistas ingleses que estuvieron presentes. Principalmente el diario The Sun, que es uno de los más amarillistas sensacionalistas, que es muy crítico siempre. Y The Guardian, que también hace muchas, que de hecho es una marca, como un líder de opinión, más que nada en Inglaterra. Y dijeron que se veían movimientos, ¿ves? Ahí ves esos pasitos como que hace el holograma de Whitney Houston de un lado a otro, un poquito robotizados, como bien decías vos, que perdía como frescura. Robotizados y más allá de la frescura, Whitney tenía un swing al caminar, al moverse. Que ver este holograma la verdad te desilusiona, porque era increíble como ella se movía, se deslizaba, flotaba. Verla así robotizada es como que te desilusiona un montón. Y para mí sí, es como que se desdibuja creo la imagen y la gran presencia que tenía Whitney Houston en sus shows. Lo que sí destacaron por ahí son algunos movimientos que tenía ella cuando tomaba el micrófono y con mucha dulzura y sensualidad también entonaba los primeros acordes de sus canciones. Pero bueno, el holograma creo que todavía queda muy lejos de esa versión que ya tenían en escena. Creo que esto también se va a ir perfeccionando. En algún momento yo recuerdo cuando lo quisieron hacer con Michael Jackson, también hubo muchas críticas, porque también es otro artista que arriba del escenario la rompía, sus movimientos, su presencia, su vínculo con el público. Este tipo de artistas... La energía. Sí, la energía que transmiten. Eso me parece que un holograma imposible va a ser de poder igualarlo. Me parece, Gaby, hablando en términos más crudos, es una cuestión comercial. La familia que ha quedado, porque sabemos que el final de la vida de Whitney Houston fue trágico, la muerte de su hija años después también fue trágico, y ha quedado una disputa en lo que es la parte económica de los derechos de las canciones de Whitney, y de las giras que tenía programadas. Y creo que esto, como ha pasado con otros artistas, es continuar un poco con lucrar con la obra de Whitney Houston. Por eso te decía al principio, hay una parte que es cuando un fanático se topa con este show. Por ejemplo, yo nunca pude ver Queen. Si pudiera ver un holograma, digo, de Freddie Mercury, arriba del escenario con Queen, ¿quién te dice? Me sacaría las ganas de verlo en vivo. Disculpame, Guillo, pero no coincido. Ver esto, prefiero ver un buen recital de los que hacía antes que ver esto. Ver Bohemian Rhapsody en el cine. No coincido. Sí, bueno, puede ser un pensamiento egoísta de decir, bueno, nunca los vi cumplir, ¿viste? Tacho, los vi. Sí, 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 pero no. Prefiero poner todo volumen en un buen recital de los... Para no llevarte una mala impresión. No, culmina, claro, no, no, no. Pero algo parecido pasó este fin de semana, ¿no? Acá. Bueno, también, si seguimos con la política o con la tendencia. El polémico holograma. Exacto. Bueno, acá también sucedió, si nos vamos a la música nacional, porque están los fundamentalistas del aire acondicionado, quienes son los que continúan lo que venían haciendo con los redondos de ricota, con el Indio Solari. La banda. Y en este caso, se presentaron en el Malvinas Argentinas. Y también, otra vez, aparecen... Yo creo que no vamos a tener que acostumbrar, porque esto de acá en adelante... Es que no te lo puedo creer. Sí, se va a... Va a ser más normal de lo que creemos, más habitual. Y acá lo vemos al Indio Solari arriba de escena. Este tipo de documentos audiovisuales que tenemos, son hechos por fanáticos que estuvieron presentes. Y si vos lo ves así, a golpe de ojo, te digo, el Indio Solari está arriba del escenario cantando entre banderas de fanáticos, entre la euforia del show, pero si afinamos un poquito la mirada y el oído, es un holograma también, Gaby. El Indio Solari no estaba, porque, a ver, primero se presentó como una participación en un tema, cantando un tema de estrofas del tema de Susanita. Hasta ahí, bueno, una participación. Y después apareció el ruiseñor El Amor y Muerte, que es de su último disco, el Indio Solari. Y poco después ya, a modo de holograma, como vemos acá, pinturas de guerra y la moda no es vanguardia. Muchos de los presentes, vamos a hablar en términos futbolísticos, se comieron el amague, ¿eh? Porque al principio... Sí, sí, la desilusión que te llevas y viendo el holograma, sí la energía del Indio, olvidate. Me parece que ese es el punto de destacar. Porque también está medio estático. Si prestás atención, entre las banderas lo ves medio estático. Es que más allá de la ilusión óptica que generan, el juego de luces, ¿sabés qué? Me hicieron una inversión donde había cerca de 30.000 luces que conformaron la imagen, en este caso, del Indio Solari como holograma. Pero así todo, es muy difícil todavía, porque como vos decís, se recrea en un metro cuadrado. Entonces es estático. Artistas de este tipo que recorrían el escenario de lado a lado, que jugaban con el público. Sí, que corría la energía, todo. No se transmite con el holograma. Disculpenme, no sé si es la edad. No, pero no lo acepto, lo rechazo el holograma. Sí, sí, sí. Esto todavía, vamos a decirlo, no es natural todavía. Exacto. Por ahí con el tiempo, ¿viste cómo es esto? Realidad virtual, imágenes... No, se puede hacer, ¿viste? Como un video que vos lo ves con la energía, los movimientos típicos de cada uno, donde se plasma todo el talento. Pero acá nos vemos algo estático, ¿no? No, no, hay una cuestión que los artistas, grandes artistas, logran transmitir, que es eso que vos decías, eso que te eriza la piel, que te genera sensaciones, que creo que el holograma nunca va a poder igualar. Sí, hay que... Ojalá con la tecnología, el avance y demás, se pueda lograr en un futuro, pero esto no vale la pena. Yo creo que hay que asumir que esto, Gaby, lo vamos a ver muy seguido, porque son las tendencias. No me des ilusiones así, Guillo, basta. Y bueno, eso sí. Gracias, Guillo, como siempre. Vamos a continuar nosotros hablando ahora, sí.